Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de voler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borré Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Y un poquitito de llanto Que poco algo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, mi vida mía No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad en la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Y un poquitito de llanto A todo el mundo le vas diciendo Que me dejaste Que me dejaste Pero no dices Que fui yo mismo Quien te dejó Que fue mucho antes Que tú pensaras Abandonarme Cuando en mi vida Cuando en mis noches Yo ya soñaba Con otro amor Eres mal alma De doble cara De mala entraña Que al poco tiempo Que al poco tiempo De conocerte Lo adiviné Más que un cariño Buscas la calle Y no me extrañas Sigue tu rumbo Sigue tu rumbo Que por mi parte Ya te olvidé Como el aceite Y el agua clara Jamás se mezcla Ni con la luna Puede juntarse Jamás el sol Es imposible Juntar otra alma Con tu alma negra Como imposible Es la vida misma De nuestro amor Como el aceite Y el agua clara Jamás se mezcla Ni con la luna Ni con la luna Puede juntarse Jamás el sol Es imposible Juntar otra alma Con tu alma negra Como imposible Es la vida misma De nuestro amor ¡Suscríbete! 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 engañar y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de Pirú que no sirves ni parder pobre leña de Pirú que no sirves ni parder no más para hacer llorar ¡Pobre leña! ¡Pobre leña! Yo que pensaba que las parrandas no eran para mí a los borrachos a los borrachos yo siempre criticaba no comprendía porque se emborrachaba porque se emborrachaban hasta que un día me enamoré de ti fue mi desgracia fue mi desgracia fue mi desgracia entregarte el corazón y es que contigo y es que contigo yo viví un amor bonito pero tu adiós me dejó un dolor maldito que no lo calma mil copas de licor ha sido inútil lo que hago para olvidarte comprar comprar amores tomar y más tomar tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma no tengo calma solo se me van llorar solo se me van ha sido inútil lo que hago para olvidarte comprar amores tomar y más tomar tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma no tengo calma solo se me van en llorar y ya estoy cansado de tomar y más tomar y más por todas las ofensas que me has hecho a cambio a cambio el dolor que me da por las horas inmensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción cantando no hay reproche que nos pueda se puede bendecir o mal decir con música la luna se desvendrá y al sol se me hace tarde pasa límite ya no quiero llorar ya no te espero ya quiero sonreír quiero vivir si vamos a gozar yo soy primero y al sol que yo les toque antes bailar pa' Dios y en adelante yo soy mano solo cantas marcadas a su bebé y tú vas a saber que siempre gano no muerdas que hasta ti te haré perder ya no 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 Música Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido Me está matando el querer Porque una ingrata perjura que a mi alma tortura Me hiere con su desdén Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando litigo el duro castigo que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me escogió esa suerte Y me ha sentenciado a muerte No más por quererla así No más por eso, amiga Música Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando litigo el duro castigo que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me escogió esa suerte Y me ha sentenciado a muerte No más por quererla así Por tu culpa, mujer Por tu culpa, este amor que te tengo ni vaga Lo rompiste por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amarga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho viento Y mira por dónde vas Y de las heridas que siento Con otro las pagarás Con otro las pagarás Seguro que las vas a pagar, mija Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una laga Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor, con amor se paga Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amarga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho viento Y mira por dónde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás 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 Muchos placeres por donde quiera paso Pero con ellos no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Y su castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Yo ya no quiero vivir sufriendo tanto Y a mi borracho consuelo de encontrar Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiere el desengaño, me mata su crueldad Aunque me odie yo siempre la recuerdo Y su castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá ¡Suscríbete al canal! Cuatro velas me esperan contigo Después que te he ido me encuentro a tus pies Cuatro velas después del partidio De sentirme herido por tu amor tan cruel Yo no sé que miraban tus ojos Que al sentirme loco creí en el amor Yo no sé que me diste al besarme Que desde ese instante se fue mi dolor Pero todo mentira, mentira Después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría Toda tu perfidia de amor comprobé Cuatro velas en la noche negra Serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus velas de amor que te di Pero todo mentira, mentira Después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría Toda tu perfidia de amor comprobé Cuatro velas en la noche negra Serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas en la noche negra Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus velas de amor que te di Lo amo... Soch поскра En la noche negra Estéis con un tratador Aj wille Mala suerte, mala suerte Algo más se interpone a nuestro amor Nada gano con quererte Si el destino nos condena a párselo Yo quisiera estar lejos, muy lejos Más dejarte yo nunca lo haría Recordando que fuiste tu y mía Hoy de cerros me mata tu amor Tú bien sabes que te quiero Que sin ti yo jamás podría vivir Porque un amor como el primero Queda impreso para siempre hasta morir Yo quisiera estar lejos, muy lejos Más dejarte yo nunca lo haría Recordando que fuiste muy mía Hoy de cerros me mata tu amor Más dejarte yo nunca lo haría Yo quisiera estar lejos, muy lejos Yo quisiera estar lejos, muy lejos Más dejarte yo nunca lo haría Recordando que fuiste muy mía Hoy de cerros me mata tu amor Más dejarte yo nunca lo haría Yo quisiera estar lejos, muy lejos Y no me mata tu amor Yo quisiera estar lejos, muy lejos Y no me mata tu amor Yo quisiera estar lejos, muy lejos Yo quisiera estar lejos, muy lejos Y no me mata tu alma Ya lo supiste que aquí no se paga Y ahora me toca a mí verte llorar Tus sufrimientos a mí nada me importa Te los buscaste, creíste no perder Si no lo sabes, a los machos te lo digo Ya no te quiero, mujer sin corazón Si te arrepientes, mujer, ya es mala hora Soy de los hombres que se odian o perdonan Y a todo el mundo te mira y te señala Y yo con ella desprecio tu amistad Tus sufrimientos a mí nada me importa Te los buscaste, creíste no perder Si no lo sabes, a los machos te lo digo Ya no te quiero, mujer sin corazón Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidarte a ti Desde la loma diviso Desde la loma diviso que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito En el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito santo, por qué amaneces igual Por qué no cambias tu modo de despertar Por dónde mismo tendrá que salir el sol Por dónde mismo iremos también tú y yo Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Dos campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Diosito amanece Diosito amanece ya Y en eso nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos Que seguidos hemos de estar Diosito santo, por qué amaneces igual Por qué no cambias tu modo de despertar Por dónde mismo tendrá que salir el sol Por dónde mismo iremos también tú y yo Por qué no cambias tan lejos Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya A donde quiera que voy te miro Ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Por cuál me voy palomita Tú me juraste que amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy